Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión vamos a hablar en nuestra sección de Cuéntame un libro del Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, un reconocido español que vivió del año de 1282 a 1348 y su obra se compone en el año de 1335, con una primera edición de Gonzalo Argote de Molina en casa de Hernando Díaz, allá en Sevilla, más o menos por el año de 1575. Y pues sin más ni más, comenzamos. El autor de El Conde Lucanor, o Libro de Patronio, fue el escritor medieval Don Juan Manuel. Un hombre muy consciente de su tarea artística que siempre se preocupó de organizar y guardar sus manuscritos y en todo ello mostraba un incalculable deseo de perduración. El Conde Lucanor está compuesto de 51 pequeñas narraciones de carácter didáctico y que tienen por objetivo servir de guía práctica para la solución de problemas de variada tipología y que resumen la ideología del hombre medieval. El maestro Patronio instruye al discípulo Lucanor a través de narraciones de valor ejemplarizantes. Es interesante constatar cómo al final de estas breves narraciones aparece la voz del propio autor, Don Juan Manuel, quien en tercera persona da el visto bueno a la historia y cierra el relato con un pareado. El Conde Lucanor tiene distintas fuentes, un origen medieval, también tradiciones históricas cristianas y árabes, junto a la tradición eclesiástica y la evidente deuda de un autor griego llamado Esopo. El motor del libro es la consecución de la sabiduría. Lucanor se plantea problemas que sólo lo ya acontecido alguna vez puede resolverse. Es Patronio quien posee este conjunto de historias ya sucedidas. Estamos ante un libro que sigue con fidelidad la senda del dictatismo medieval, un dictatismo que habla desde la autoridad y que nunca busca respuestas nuevas. Don Juan Manuel se muestra como un hombre de experiencia, y es la experiencia tradicional el sujeto único de esta literatura. No Juan Manuel se muestra como un hombre de experiencia, en el material de suami. No Juan Manuel se muestra como un hombre de experiencia, Dhhh, no Juan Manuel se muestra como un hombre de experiencia, Es